Pues ya estamos en el bloque de moda con Javier Duré. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Javier. ¡Ay, pero qué ricos tragos! ¡Qué maravilla! Ahora, gracias. Es impresionante los tragos acá del Violet Norma de la avenida América 29. Voy a recomendar a todo el mundo que vengan a tomar estos magníficos tragos más en este verano. ¡Buenísimo! Me encanta. ¿Ahora cómo voy a estar? Pues mejor que hace un minuto. Sin dudas Javier y como siempre sorprendiéndonos con lo más fashion. ¿Qué tienes entre manos esta vez? Pues Norma, yo no me he quedado atrás ya que has hecho una fabulosa entrevista de una hermana esta mexicana que está arrasando a Los Ángeles. Pues ella tenía una sesión de fotos de moda con el fotógrafo Josejo. Le acompañamos a él a su estudio de la Ciudad de León con ropas de México está de moda y de Touré Couture. Y ha estado ahí para esta sesión de fotos que van a ser para revistas de Latinoamérica, de Los Ángeles, de México y de España. ¡Qué maravilla! Nada menos. Y no esperemos más entonces y con este riquísimo cóctel disfrutamos y ustedes allí desde Málaga TV y desde Iberoamérica Televisión, desde toda Madrid y toda la Costa del Sol, ven y disfrutan con nosotros estas magníficas imágenes. Vamos al Making of de Buen Armand, chin chin, para satisfacción. En exclusiva. ¡Vamos a bailar! ¡Mi cuerpo va a estallar! ¡Hey! ¿Quieres bailar? Y la prometa deuda y con satisfacción le hemos venido a hacer el estudio del fotógrafo Josejo para la sesión de fotos de la Super Ivonne Armand. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Con Ivonne aquí al lado, ¿cualquiera está bien? Hemos hecho un pequeño embracing y te hemos robado unos minutos para que nos cuente un poquito qué tipo de fotos va a hacer a Albon, qué es lo que está planeando. A ver, los planes los tiene ella, que es la que manda. Pero principalmente pues quiere... Bueno, hay unas fotos que son un proyecto personal de ellas, una línea de ropa... Creo que no me estoy pasando, no supongo esto. Pensaba para mujeres con curvas, con un perfil de mujer muy parecido a ella. Y lo que quiere es enseñar ese tipo de empresas y quién mejor que ella, que tiene un cuerpo escultural para hacer estas cosas. Y también vamos a hacer unas fotos de moda porque van a salir en varias publicaciones de Los Ángeles, de México, de España, de Latinoamérica. Y que van a ser un poquito muy fashion y muy amorosa porque en un momento también tú no te historias, no? Nos encanta el tipo de fotos que haces. ¿Y qué te parece trabajar con Ivonne, por ejemplo? Pues yo le doy prioridad siempre a la belleza de la mujer. Me caracterizo por hacer fotos muy sencillas, en las que no haya muchos elementos que contaminen y que dejen que la modelo sea la protagonista fundamental. Entonces Ivonne es una chica finísima de rasgos, con una mirada súper potente, que transmite un montón. El físico además es un privilegio y quién mejor que ella para hacer algo así. Es que es la esencia de una mujer. Hoy quiero respirar, la luna invitará. Hoy quiero respirar, bailando junto al mar. No parece llegar. Hoy quiero respirar, respirar. Espectacular este coque que estamos haciendo aquí de puro glamour con Ivonne Armand. Contigo como fotógrafo en este estudio fabuloso que hemos venido señores de la ciudad de León. Nada más y nada menos para ser testigo de lo que se está haciendo en este sitio. Hombre, yo os lo agradezco mucho porque mi estudio está aquí, pero yo soy de aquí. Es una tierra que a mí me gusta, por eso vivo en ella. Y no solamente es un placer teneros en el estudio y en la sesión, sino también va a ser un placer, si me lo aceptáis, invitaros a tomar al juego y que veáis la ciudad que es preciosa. Por supuesto que si hemos venido a instalarnos y esto lo que ustedes ven son pocos minutos, pero esto son horas y horas de trabajo, señores. No crean que es así nomás. Bueno, de todas formas a mí me ha impresionado que me ha comentado Ivonne alguna sesión de ella que pasa de las 2.000 y de las 3.000 y de las 4.000 fotos. Yo voy a dar alguna vez. La gente va a decir glamour, glamour, pero se sufre, pero con gusto. Porque dicen, como dice el viejo refrán, estar una con gusto no pica y a nosotros nos encanta nuestro trabajo y unir lo mejor de Madrid para estar en estos resultados fabulosos. Y además el hecho de tener a Ivonne aquí, pues es un placer para cualquiera. Yo podría poner un sofá y quedarme ahí a dormir, teniéndola ella delante en el plató. Muchísimas gracias por darnos dos, cinco minutitos de breaking y te hemos robado mientras Ivonne se retó al maquillaje, porque esto aún continúa. Hombre, claro, pero una cosa, no me dejarás marchar sin hacerte una foto, ¿verdad? Pues venga, vamos. Venga. 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 Te vamos Este gran material que vas a llevar entre las manos a Los Ángeles Si, así es Vamos a ir a Los Ángeles, México Y todos los lugares donde se puede Así es Pues vamos a aprovechar entonces para darle el agradecimiento a Paula María Con estos collares, pulseras, pendientes El tamaño que te ha dejado Una collería famosísima en México Y acá en España también El vestuario de Dure Couture Evidentemente unos vestidos fantásticos Fantásticos El fotógrafo Gus Hayden Que es un fotógrafo increíble Mi fotógrafo favorito en España No te has equivocado Yo te he tenido el gusto de conocerlo y realmente me ha encantado No solamente su trabajo sino como persona Una profesional ¿Y qué me dices de este maquillaje tan fabuloso De Ana Ruth? Ana Ruth fantástica, un maquillaje impresionante Eres guapo porque te has realizado la belleza Así es, todo el equipo de lujo Señores aquí Para Satisfaction, Previa América, Televisión por la Málaga TV Toda esta gente que está viendo esta belleza Este huracán mexicano que es igual al mar Y bueno, y esta es una emoción fabulosa Pues yo te dejo Ivonne Que aún queda mucho de la porcortar Y bueno, fue un placer estar aquí Muchas gracias a ti Y sobre todo muchas gracias al programa Te los quiero mucho Que somos latinos y que estamos ahí fuerte Así es Pues yo te dejo con esta belleza Te vayamos